Buenas, quiero hacer una reflexión en cierto sentido antropológica sobre Los Anillos de Poder, la serie que está en Amazon Prime basada en la obra de Tolkien. También quiero hablar sobre la adaptación al Señor de los Anillos en cine y también quiero hablar de la obra de Tolkien y hacer una suerte de reflexión en base a lo que un comentario de una persona me dejó hace unos días. Y es que quizás estemos a la vera de algo que tiene que ver con la evolución de un mito o la evolución de un corpus mitológico de historias que se van transformando en mito, en mitología o ver quizás en primera persona estemos atestiguando cómo se construyen estas grandes historias de la humanidad arquetípicas mitológicas. Primero tenemos la obra de Tolkien, que podemos identificar un autor, una persona que se imagina un universo, un mundo y lo empieza a narrar y lo empieza a escribir. Recordemos que Tolkien, parte de su motivación tenía que ver con que le daba en cierto sentido bronca que Gran Bretaña, que las Islas Británicas no tuvieran una mitología tan robusta o compleja como por ejemplo los pueblos nórdicos o la antigua Grecia, con toda su mitología y sus dioses, sus semidioses, etc. Entonces primero nace como obra cerrada de autor, una novela, una publicación del siglo XX que toma el formato típico del siglo XX de la literatura, el género novela, con los tres tomos del Señor de los Anillos, primeramente el Hobbit, luego el Silmarillion, los escritos, los apéndices. Tenemos una obra cerrada que plantea un mundo, cerrada en el sentido de que es un universo pero que tiene un autor, sabemos que no es la realidad. Difícilmente, sabiendo que es un libro con un autor identificado, difícilmente podamos creer que esto es mitología, que es un saber que pasa de generación en generación a través de historias que se van contando de boca en boca como se construye la mitología y los mitos de los pueblos. Tenemos en el año 2000, cuando se estrena El Señor de los Anillos en cine, un formato también que progresó muchísimo a partir de la segunda mitad del siglo XX. Podríamos decir que la novela es como un soporte narrativo más que el siglo XX del siglo XIX, la figura de la novela como género literario. Tenemos el cine como soporte narrativo típico del siglo XX, donde se adapta la obra de El Señor de los Anillos con todo respeto. Sabemos todos los que hemos visto las películas y hemos leído los libros, que hay un respeto y una intención de parte de Peter Jackson, el director, de mantener esa fidelidad lo máximo posible. Pero es una adaptación, un cambio de soporte, una historia que cambia. De la versión original escrita pasa a la versión audiovisual en cine, donde la posibilidad que te da el cine es mostrar con imágenes un montón de cosas que a veces están condensadas en un montón de palabras en otro soporte que es el papel. Entonces eso ya es una adaptación. Es un autor adaptando la obra de otro autor. Y hasta acá estábamos todos contentos porque estaban buenísimas las películas, porque era la primera vez que veíamos de forma magnánima y con una tecnología de vanguardia, un universo que hasta ese momento nos lo imaginábamos mediante las lecturas. Ahora bien, en 2017 Amazon Prime logra obtener o firma por un montón de plata los derechos de parte de los apéndices de Tolkien, de parte de todo ese vasto universo que escribió Tolkien, de la cesión de derechos por parte de la familia para hacer la serie. La serie, les diría que es el formato audiovisual del siglo XXI. Todos sabemos que a partir de series originalmente, Twin Peaks en los 90 con David Lynch y después con Lost quizás en 2006, empezamos a ver la evolución de la serie como un formato, no un formato de narrativa barata, por decirlo de alguna manera, o de narrativa simple que servía para aparecer en la televisión y contarnos historias conclusivas en cada capítulo, aunque tengan los mismos personajes, aparece como un formato donde se puede explicar mucha, o se puede explicar de una complejidad diferente, historias mucho más abarcativas. A partir de, creo que Breaking Bad es como la epítome, o una especie de apogeo donde el mundo de las series realmente se nos presenta quizás como la novela del siglo XXI, con una complejidad más que interesante, donde en varias temporadas podemos ver el desarrollo de tramas y de personajes, y en ese contexto se hace la serie Los Anillos de Poder. Que, de vuelta, esto lo dije en otro video, pero es una corporación construyendo una historia con un grupo de guionistas, con un plazo determinado, trabajando más en forma de proyecto que más en forma de gesta artística. Estamos hablando de un proyecto de la construcción de una serie versus lo que lo otro era una especie de épica artística, autogestiva. Peter Jackson contra el mundo, tratando de hacer esas tres películas que son gloriosas, o, por ejemplo, Tolkien contra el mundo en el sentido artístico, de decir, bueno, voy a escribir y voy a atravesar toda mi vida desarrollando este universo. ¿Qué pasa con esto? Bueno, lo que encontramos ahora es que hay una suerte de indignación total porque no se respeta el canon, ya no se está buscando una fidelidad 100% de la obra, y podemos discutirlo, incluso podemos estar de acuerdo. Pero lo que sí yo veo es que quizás estemos presenciando cómo se está construyendo un mito, cómo se está construyendo una mitología. Recordemos que los mitos son historias que tienen una raíz arquetípica o que tienen una estructura, que tratan de contar un mensaje, que sirven para transmitir el saber de un pueblo o el saber de una región y contarse de boca en boca. Entonces, los mitos no se cuentan siempre de la misma manera, no tienen los detalles pautados como puede estar en un libro como, por ejemplo, El Señor de los Anillos. La mitología se transmite de boca en boca, depende mucho de la oralidad y trabaja más en lo que dice el antropólogo Claude Lévi-Strauss, trabaja a nivel estructural y trabaja con unidades estructurales de la historia. La historia nos quiere contar algo y tiene unidades que pueden ser contadas de distintas maneras. No sé, ciertos mitos nos quieren dar un mensaje sobre algún tipo de comportamiento que tendríamos que tener en nuestra sociedad, ejemplificado a través de estos personajes arquetípicos como los dioses griegos, por ejemplo. Yo creo que lo que estamos presenciando es la transformación de esta novela, o mejor dicho, de esta obra, de este universo medieval de fantasía que creó Tolkien en una suerte de mitología postmoderna, moderna, postindustrial. Un sistema abierto donde se mantiene quizás alguna estructura, lo que podemos discutir es si es realmente que los anillos de espadar se mantienen en esas estructuras o que también están mutando las estructuras de la narrativa, del mito. Yo creo que desde el día uno, cuando leímos El Señor de los Anillos, sentimos que estábamos ante algo grande, como lectores, algo al nivel de una mitología. Y creo que estamos presenciando eso, el divorcio del autor de la obra divorciándose con el autor. Para mí, tiene un costo, obviamente, y las personas que somos contemporáneas a todo este proceso nos va a doler un montón, porque no está tan bueno ver cómo se divorcia la obra de un autor, pero está pasando. Pasa que antes, en otra época pasada de boca en boca, ahora pasa a través de firmas, de contratos, sesiones de derechos. Y como les decía, ya no es un autor como Peter Jackson, que trabaja para una compañía, que consiguió la plata para hacer una película, pero sabemos que es una película de autor, en cierto sentido, El Señor de los Anillos, porque sabemos que está Peter Jackson, un autor, interpretando la obra de otro autor. Ahora lo que estamos viendo es una corporación, con todo lo malo que tiene para mí una corporación, pero es un poco el formato en el cual este presente se nos está moviendo. Megacorporaciones que manejan internet y otras esferas y otros negocios de la vida que están de alguna forma anonimizando, separando, en este caso, a la obra del autor, quizás convirtiéndola en una suerte de mito, de mitología, quizás de alguna manera trágica se esté convirtiendo el sueño que tenía Tolkien de que Gran Bretaña tuviera tuviera una mitología rica como la de los pueblos griegos, quizás su utopía se esté convirtiendo en una distopía porque se está convirtiendo en un sistema abierto, en una mitología, en el mito de la Tierra Media, se lo está apropiando el planeta entero, pero bueno, con esta característica despersonalizada que tiene el mundo de las corporaciones, de los boards, de los accionistas e incluso de estos villanos siniestros que tiene internet como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, etc., Elon Musk, que los vemos como que son unas figuras caprichosas, ególatras, ¿no? Para cerrar recordemos que lo que dijo Jeff Bezos, lo que se corrió el rumor es que Jeff Bezos dijo tráiganme Juego de Tronos a Amazon Prime y a cambio de eso le trajeron los anillos de poder para bien y para mal. Veremos si para bien, por ahora resta ver esa parte. Díganme qué opinan y cuestiones esas, nos vemos en los comentarios. Un abrazo.